El director del CEDES de Santa Cruz anunció también la aplicación de las medidas de contención epidemiológica a causa de la presencia de estos 164 militares evacuados tras un brote de antivirus en Tarija. Además, se confirmó que la segunda muerte también fue provocada por el virus. Todos aquellos han sido localizados en diferentes puntos de la ciudad y todo en coordinación con el ejército liderado por el Servicio Departamental de Salud de efectos de dar la seguridad de la contención epidemiológica. Y Santa Cruz ha encargado de que tengamos las medidas de bioseguridad necesarias. Hay que tener en cuenta en algo, la certidumbre de la población. No existe el mínimo riesgo de que podamos tener un problema de antivirus en la ciudad Santa Cruz de las Sierras porque no existe el vector. El roedor de cola larga no es un roedor de hábitat de Santa Cruz. Allá en Yacuiba se lamentó el fallecimiento del primer caso, el caso Índice, que sí fue comprobado mediante el laboratorio la presencia positiva del jantavirus. El segundo caso, que es el que llegó en mal estado a Santa Cruz, también se lamentó el deceso. Aún no se tiene resultados del laboratorio del jantavirus. Sin embargo, ya se da por hecho la situación del jantavirus por el nexo epidemiológico. ¡Gracias!